¿Por qué no fui conmigo nada más? ¿Por qué tuve que darte el corazón? ¿Por qué no fui capaz de reluciar? ¿Por qué no dije adiós? Lo nuestro pudo ser para los dos Tan solo una aventura, nada más Pero te fui queriendo más y más Sin escuchar la voz de la razón Perdido en tu manera de besar Jamás le di mis brazos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Y hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres, dime más Y nunca dejaré de lamentar ¿Por qué no fui conmigo nada más? Jamás le di mis brazos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Y hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres, dime más Y nunca dejaré de lamentar ¿Por qué no fui conmigo nada más? Gracias Gracias ¿Por qué no fui tu amigo? Bonito tema para...